Pisa, traja, pisa, espera, espera, me permitiste un hit Pisa, yeah Hice un monto y dije, wow, se me conoz la clima, me dio del show No cambio de bando, yo cambio de flow Me cojo la fama porque es una hoe, hold and roll Estoy tranquilo, buscando un malferi Pisa, tiro un carillo, dejé, let's get it Estoy en el tramo, ni en paz, quiero más, mucho más Y en el cuello ya con sex, get trippin' Wow, flow, show, wow, ho Try life, world wide Flow, show, wow, ho Try life, world wide Ahora vivo como un G, pero mi alma yo jamás la vendí Por mi propio mérito lo conseguí Man, you creep, enemy Pisa, te lo mató solo con el beat Hicimos dinero y no lo presumí Lo siento, pero es así Es así PPS, on my neck, no include On my back, on my knees, y el back, yeah Monito, la mocha, come on, eh En el trap, en el trap, estoy fleck, beck, beck Ah, hey, no, manchitten, ya sé Oh, a lo, 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 a, le, a lo Espera, avisa, me quede, me quede sin letra, ahora sí Tiste un montaje y dije wow Siment con una lágrima, me dijo del show No cambio de banda y yo cambio de flow Vengo que a la fama porque suena a ho Where the town row Estoy tranquilo buscándome al Freddy Pizza tira un cabrillo de Headless Kitty Este es un estromerio, un brazo, quiero más, mucho más Y en el cuello ya conseguí a drippin' Whoa, flow, show, whoa, ho Drive, live, worldwide Flow, show, whoa, ho Drive, live, worldwide, worldwide gon' be a, Drive A lifestyle, a lifestyle, yeah, yeah We should drive, we should drive, we should drive We should drive, we should drive, we should drive I-tube-tube-it depende I welle-tube- census